los animales uno los animales uno los animales de la granja los animales de la granja la gallina la gallina el gallo el gallo el caballo el caballo el burro el burro la vaca la vaca la cabra la cabra el cerdo el puerco el marrano el cochino el cerdo el puerco el marrano el cochino la oveja la oveja las mascotas las mascotas el perro el perro el perrito el gato el gato el gatito el gatito el perrito el perrito el perrito la carpa dorada la carpa dorada la carpa dorada la carpa dorada los roedores los roedores los roedores el ratón el ratón la rata la rata la ardilla listada la ardilla listada la tusa la tusa la marmota de la pradera la marmota de la pradera la ardilla la ardilla preguntas y respuestas que animal es este esta es una gallina esta es una gallina que animal es este este es un gallo este es un gallo que animal es este este es un caballo este es un caballo que animal es este este es un burro este es un burro que animal es este este es un burro esta es un burro ¿Qué animal es este? Esta es una cabra. Esta es una cabra. ¿Qué animal es este? Este es un cerdo. Un puerco. Un marrano. Un cochino. Este es un cerdo. Un puerco. Un marrano. Un cochino. ¿Qué animal es este? Esta es una oveja. Esta es una oveja. ¿Qué animal es este? Este es un perro. Este es un perro. Un cachorro. ¿Qué animal es este? Este es un perro. Un cachorro. Este es un perro. Un cachorro. ¿Qué animal es este? Este es un gato Este es un gato ¿Qué animal es este? Este es un gatito ¿Qué animal es este? Este es un periquito Este es un periquito ¿Qué animal es este? Este es una carpa dorada Esta es una carpa dorada ¿Qué animal es este? Este es un conejo Este es un conejo ¿Qué animal es este? Este es un cuy Un conejillo de indias Este es un cuy Un conejillo de indias ¿Qué animal es este? ¿Qué animal es este? Este es un ratón Este es un ratón ¿Qué animal es este? ¿Qué animal es este? Este es un ratón Esta es una rata Este es un ratón Este es un ratón Esta es un ratón Esta es un ratón Este es un ratón Esta es una tusa. ¿Qué animal es este? Esta es una marmota de la pradera. Esta es una marmota de la pradera. ¿Qué animal es este? Esta es una ardilla. Esta es una ardilla. Only in Spanish. Los animales. Uno. Los animales. Uno. Los animales de la granja. Los animales de la granja. La gallina. La gallina. El gallo. El gallo. El caballo. El caballo. El burro. El burro. La vaca. La vaca. La vaca. La cabra. La cabra. El cerdo. El puerco. El marrano. El cochino. El cerdo. El puerco. El marrano. El cochino. El oveja. La oveja. La oveja. La oveja. el perrito, el perrito, el gato, el gato, el gatito, el gatito, el periquito, el periquito, la carpa dorada, la carpa dorada, el conejo, el conejo, el conejillo de indias, el cuy, los roedores, los roedores, el ratón, el ratón, la rata, la rata, la ardilla listada, la ardilla listada, la tusa, la tusa, la marmota de la pradera, la marmota de la pradera, la ardilla, la ardilla, la ardilla, preguntas y respuestas, que animal es este, esta es una gallina, esta es una gallina, que animal es este, este es un gallo, este es un gallo, que animal es este, que animal es este, este es un caballo, este es un caballo, que animal es este, este es un burro, este es un burro, que animal es este, esta es una vaca, esta es una vaca, que animal es este, que animal es este, esta es una cabra, esta es una cabra, que animal es este, que animal es este, este es un cerdo, Un puerco Un marrano Un cochino Este es un cerdo Un puerco Un marrano Un cochino ¿Qué animal es este? Esta es una oveja Esta es una oveja ¿Qué animal es este? Este es un perro Este es un perro ¿Qué animal es este? Este es un perrito Un cachorro Este es un perrito Un cachorro ¿Qué animal es este? ¿Qué animal es este? Este es un gato Este es un periquito Este es un periquito ¿Qué animal es un perro? ¿Qué animal es este? Este es un perro 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 de indias. ¿Qué animal es este? Este es un ratón. Este es un ratón. ¿Qué animal es este? Esta es una rata. ¿Qué animal es este? Esta es una ardilla listada. Esta es una ardilla listada. ¿Qué animal es este? Esta es una tusa. ¿Qué animal es este? Esta es una marmota de la pradera. Esta es una marmota de la pradera. ¿Qué animal es este? Esta es una ardilla. Esta es una ardilla. Los animales uno. Los animales uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!